Por favor no estés más triste, déjalo sangrar Mira al cielo y pedí un deseo, pronto llegará Que los colores de corazones siempre brillarán Hay mil canciones con emociones para disfrutar Todo va a pasar y mejorará Más saber que la vida tiene algo más Para regalarle a usted Esperarse a mí Tu gracia envuelvo Dominio interno Ya ves, estoy Limpiando mis salitas para hoy Vete a ver Estar en la gente No me hace mucho bien No dejes de crecer Y también de creer Tu vuelo en gracia Cerca de casa Eres muy bella Como una estrella Como una estrella Y el que me ayudó A apurar mis salitas Para volver al ser Estar en la gente No nos hace muy bien No dejes de creer Y también de nacer